Bueno, pues tenemos el gusto de recibir vía telefónica al doctor en Ciencias Políticas y Sociales, de casa, es nuestro economista de casa, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, por supuesto es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, a quien saludamos con mucho gusto, experto en temas económicos y financieros. ¿Qué tal, cómo está doctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimo gusto en saludarles como siempre. Oiga, pues el día de hoy queremos conocer su análisis, su punto de vista acerca de que la Secretaría de Cien de Quédito Público confirma el recorte presupuestal para el 2016. ¿Esto qué quiere decir? ¿En qué nos afecta a los simples mortales? Mira, pues esto viene a confirmar lo que en este espacio habíamos venido mencionando, incluso recordarás, desde el año pasado respecto de petróleos mexicanos. Petróleos mexicanos en el año 2015, se anunció que tendría un recorte y no solamente no hizo recorte, sino que gastó más. Entre otras cosas, me parece que eso fue lo que también le costó la cabeza al anterior director general de Pemex. Entonces, esta situación hace que la generación de recursos que tiene Petróleos Mexicanos por la venta de petróleo, como también de otros derivados, no ve, no ve para la operación. De hecho, aquí también hemos mencionado que Petróleos Mexicanos, no solamente por la crisis actual del precio del petróleo, padece las decaín, sino que tiene seis años reportando en bolsa pérdidas financieras. Petróleos mexicanos, su patrimonio, no vale ni siquiera la mitad de sus pasivos. Entonces, me parece que es ir preparando el terreno con este recorte adicional a Petróleos Mexicanos para dejarla en lo mínimo indispensable y ponerla al mejor postor, es decir, a los mejores inversores nacionales o internacionales que se interesen en invertir en Petróleos Mexicanos, y si no, pues cada quien por la libre y dejar que Pemex sea la empresa más pequeña de la industria petrolera en cosa de tres lustros. Este recorte presupuestal también hace ver la alta vulnerabilidad que tendrán las finanzas públicas, no solo en este año, sino también en el 17, porque no hay coberturas de precios de petróleo que cubran, evidentemente, el boquete fiscal que se provoca por el excesivo déficit de Petróleos Mexicanos y la ineficiencia, evidentemente, en el uso de los recursos. Hemos escuchado incluso, hace dos semanas, aquí también lo comentamos, que Petróleos Mexicanos firmó un nuevo pagaré, un nuevo conjunto de bonos por cinco mil millones de dólares en este año, le faltan otros diez mil, seguramente va a lograrlo, va a renegociar Petróleos Mexicanos con nuevos pagarés, los vencimientos de este año, pero repito, pues, cada vez va siendo más desafortunado el camino que la reforma energética le tenía preparado a Pemex, que es, pues, su extinción del mercado. Nuestra compañera Laura tiene una pregunta para usted, doctor. Sí. ¿Cómo no, Laura? Hola, ¿cómo está, doctor Raimundo? Mi pregunta es la siguiente, teniendo en cuenta este pasivo laboral de Pemex, que es casi de 1.5 billones de pesos, ¿creen que lo vayan a tocar o solo serán recortes de gastos operativos de inversión? No, son también gastos de operación y gastos de inversión, es de las dos. Sin embargo, pues, así las cosas, me parece que Petróleos Mexicanos, ahorita, del principal problema que tiene que salir, es de pagarle a sus proveedores. Este apoyo que recibió apenas hace cosa de dos semanas, de 50 mil millones de pesos, es dinero que se va a depositar en Nacional Financiera para que a través de un instrumento financiero llamado factoraje financiero, pues, pueda pagársele de inmediato a un conjunto de proveedores que están metidos en problemas desde hace 18 meses de Petróleos Mexicanos, que han dejado de pagarle a sus trabajadores, que son familias de esos proveedores, que no pueden sostener más ya las condiciones en las cuales Petróleos Mexicanos les ha dejado de pagar. Y también, desde luego, pues, la ingeniería financiera, que habrá que hacer la Pemex, repito, no es para ponerla en condiciones de que revierta las pérdidas financieras, es ponerla en condiciones que sea atractiva para que haya inversores nacionales o extranjeros que quieran entrarle a algún negocio con Petróleos Mexicanos, porque tuvo la fortuna con la reforma energética de la Ronda Cero, que le permite reservarse ciertos activos para explorar y explotar petróleo, que será en tiempos futuros, porque en las actuales circunstancias, con los precios actuales del petróleo, no es del todo atractivo. Bueno, y pasando al otro tema, pues, hoy se dio a conocer el ajuste preventivo por 132.3 millones de pesos, que es un equivalente al 0.7% del PIB, pero cada año el gobierno ha aumentado 3 puntos el PIB de la deuda, pero pregona esa responsabilidad fiscal. ¿Será que esta vez sí va a haber un ajuste real? ¿O cómo analiza usted la situación que lleva este sexenio de Peña Nieto con respecto a ese tema de los recortes? Pues una pésima conducción económica. Mira, me parece que nuestro secretario de Hacienda tendría ya que entregar cuentas acerca de su gestión en la política económica, al menos desde el Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la asignación de recursos a las actividades como son desde la Secretaría de Economía para el fomento y apoyo a las empresas pequeñas y medianas hasta las asignaciones multimillonarias de recursos a los gobiernos de los estados que no son transparentes del todo. Entonces, no solamente es la gestión de la política presupuestal, es también la gestión, pues sí, sin duda que le ha ido muy bien a la Secretaría de Hacienda a través del FAT con su brazo recaudador que ha tapado en parte ese hoyo fiscal dejado por Pemex, pero estos recortes no dejan también más que la expectativa de cada vez menores tasas de crecimiento en el Producto Interno Bruto. Una evolución de la actividad económica mediocre que deja muy por debajo del potencial que tenía la economía mexicana cuando arrancó este sexenio, ese producto potencial ha bajado sensiblemente. Es decir, México no podría crecer en el corto plazo, desafortunadamente, más allá del 3.5%. Así se pusieron las cosas en estos tres años. Se dejó de invertir al ritmo que históricamente se traía por parte de la enestea privada, cayó el gasto de inversión público, aunque veamos obras, que si el tren México-Toluca, que si el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, no son suficientes para revertir una tendencia de una baja en la inversión pública en la economía. Doctor, pues, a grandes rasgos o en sus palabras, como lo acabamos de escuchar hasta hace un momento, finalmente, esta reforma tan anunciada, la reforma energética, no ha tenido los resultados tan esperados, los que prácticamente en los que confiamos nosotros los mexicanos, ¿no? No, no los ha tenido para el caso de petróleos mexicanos y para el caso de los de a pie, como tú mencionabas al principio, los va a tener la reforma energética en menos de un lustro, en menos de cinco años, los va a tener para los inversores nacionales y extranjeros, sí los va a tener, pero no más para petróleos mexicanos. Ok. También, como tú mencionabas, al hombre de a pie, cómo le afectan estos recortes, pues desafortunadamente habrá que cuidar mucho el trabajo, mucho la chamba, habrá que no endeudarse porque las tasas de interés también eventualmente van a subir, así que, pues, sin ser agorado del desastre, pues será un año nuevamente no mejor que los dos anteriores. Doctor, algo más que quiera usted agregar en esta charla que amablemente nos ha concedido una vez más a través del teléfono. Pues nada que no quisiera que se me tomara por, repito, por jinete del apocalipsis o agorero del desastre, pero ni tampoco la tarde está tan gris, pero sí me parece que tenemos que ya pedir cuentas a la gestión económica de este gobierno porque ha sido más de lo mismo y no hemos podido impulsar el crecimiento de la economía, al menos al potencial, repito, que tenía hace tres años. Pues agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada una vez más y le mandamos un fuerte abrazo al doctor en Ciencias Políticas y Sociales Raimundo Tenorio Aguilar, experto en temas económicos y financieros de aquí de cabecera del punto crítico que tenga usted extraordinaria tarde. Muy buenas tardes. Igualmente, como siempre, es una distinción. Hasta pronto, Laure.